Yo soy Javier Amondalain, coordinador de desarrollo rural y agricultura familiar del municipio de Navarro y además miembro de la cooperativa de emprendedores porcinos de Navarro. Este quinto encuentro, bueno, como el quinto año que estamos festejando, es una fiesta que busca, por sobre todo, promocionar el consumo de carne porcina y además de promocionar el consumo de carne porcina, promover organización entre los productores. Pero también, digamos, nosotros decidimos la fiesta por una cuestión de visualizar al sector y no solamente al sector entre los productores, sino también al habitante común que consume carne y, bueno, invitarlo a que consuma carne porcina porque, bueno, por todas las cualidades que tiene la misma, ¿no? Desde que comenzamos a charlar entre los productores y comenzamos a tirar ideas entre nosotros siempre estuvimos convencidos que el camino del asociativismo, fundamentalmente y no solamente la cuestión productiva, sino de la cuestión de la comercialización. Gracias. 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 Gracias.